Platicando con mi corazón En lo triste de mi habitación Acostumbrándome a la soledad Como he llegado a la conclusión De sacarte junto, junto a Dios Queriendo no entender esta realidad Mi corazón me dice que te olvide Que te deje atrás Y yo comprendo que es lo más correcto Pero ¿cómo lo puedo lograr? Acostumbrándome a no tenerte Es más difícil de lo que llegué a pensar Acostumbrándome a ya no verte Hoy en mi vida no sé qué pasará Acostumbrándome a vivir sin ti Es querer secar el mar Mi corazón me dice que te olvide Que te deje atrás Y yo comprendo que es lo más correcto Pero ¿cómo lo puedo lograr? Acostumbrándome a no tenerte Es más difícil de lo que llegué a pensar Acostumbrándome a ya no verte Hoy en mi vida no sé qué pasará Acostumbrándome a no tenerte Hoy en mi vida no sé qué pasará Acostumbrándome a vivir sin ti Es querer secar el mar Es más difícil de lo que llegué a pensar Acostumbrándome a no tenerte Acostumbrándome a no tenerte Es querer secar el mar Acostumbrándome 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 Acostumbrándome